Frente a Iturra y a uno de los dos centrales que le ayudaban las coberturas. ¡Uy, qué bonita pelota para Ricky! ¡Llega Ricky! ¡El remate! ¡Gol! Ricky. Ahí ven. Escudero. El cambio de juego de Ricky para Fran Rico. Fran Rico pone esa pelota para Brian Angulo. El centro de Brian Angulo. ¡El remate! Y la anticipación del Arabi. Patear ese córner. Fran Rico. El golpeo con la diestra, la corta, la prolongación. ¡El Arabi! ¡Gol! Donde a raíz de un primer rebote...